Llamamos a la siguiente pareja para el reto de baile. 26 puntos, 26 puntos. Qué bueno soy para hacer sumas. 26 puntos se llevó Tania y su soñador. Muy bien. A posición, por favor. A tu señal, querido Adrián. Ahí están, bailando por un sueño. ¡Ahora sí está bailando! ¡Ahora sí está bailando! ¡Ahora sí está bailando! ¡Ahora sí está bailando! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se levamos. ¡Ay! 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 ¡Nos salvaron! ¡El público de pie, la gente! ¡Completamente! ¡Esto se fue! ¡Ay! María Josa, esa trompita me preocupa, ¿eh? ¿Quién pompo? Oigan, este, muy, muy, muy bien. Adrián y Monse, de verdad, súper bien. Adrián, una candela que le echaste. De verdad, no tiene nada que ver el cuerpo. Así le hice, así como que no quería ver. Ni el vestuario. No, en serio, este, Monse, eres tremenda. ¡Qué bárbara! ¡Hasta deschongada acabaste! ¿Y sabes por qué fue? Porque te volviste a peinar. Como que te volviste a peinar y te deschongaste. Pero muy bien, porque dijiste, bueno, me deschongué. Y, y, y aparte, pues, mira, le bailo y le sigo cachondeando aquí. Y, y vámonos. Me gustó muchísimo. Hubo mucho fuego. Y, este, y muy padre la coreo. Muy padre. Felicidades. Muy bien. Jueces tienen sus paletas listas. 1, 2, no hay voto secreto. 3, vaya.